y hola chicos bueno en este vídeo de hoy os dije bueno que los vídeos y los ojos a vídeos en todos y los miércoles vamos a ver a Piggy así que vamos a hacer todos si escucháis así como es que es es porque la cámara tiene ruido vale amigos yo creo es que yo quiero George pero no sé no quiero que me mate chicos yo soy yo soy chicos yo soy yo soy a ver a quien puedo ah no que no soy Peppa a que esperamos no dios ay no que asco oye yo como salgo de aquí como salgo a ver chicos mira quien es voy a bailar no puedo bailar no sé como baila yo soy yo soy a ver jaja ay chicos es que quiero ir más rápido vale ya llegué pero pero ahí va el otro ahí va ahí va ay este es muy bueno en esto eh ay chicos no puedo matarle ay chicos no puedo matarle ay no me puedo agachar 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 no te lo vas a esperar no te lo vas a esperar no te lo vas a esperar ahí voy contigo ay pero es que si tu saltas ay ay ahí se va esa mal no me lo maté donde esta la otra chicos decirme por los comentarios ay no puedo pasar bueno vamos a a ver aqui esta el otro chico chicos ay madre ahí esta la llave pero bueno Toma, le mate Bueno, chicos Aquí seguimos Bueno, aquí hay una llave Nadie sabe que está ahí Pero bueno, tengo que seguir buscando A las personas Ay, tengo miedo Nunca fui Peppa, eh, nunca fui Te lo digo Espero que os guste este video mucho A ver si hay alguien Yo creo que ya murieron todos Vale, este no murió Vale, eh, subo de nuevo aquí A ver si hay alguien Peppa Pig Estoy buscando Aquí yo siempre empiezo Voy a venir acá, a ver Toma, le mate Esto se pasa porque estás escondido ahí Bueno, ahí apago Uy, uy, uy Ahí hay alguien Se fue el juego, chicos Le aburrió ya este juego, chicos Bueno, vamos a seguir buscando a personas Peppa Pig Como ronca esta Y costó Ahí me caí Yo creo que ya maté a todos Yo creo que ya maté a todos Te estoy matando Toma, te voy a matar Peppa Pig 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 Bueno, chicos Ahí va una persona Y... Venga, te voy a matar Y ahora voy a por ti, niña Oye, pero yo no sé cómo se van a ir Pero es que yo no me puedo agachar Mira, ahí le voy a poner uno Para que ya no se puedan poner Me quedan pocos ya Voy a buscar Voy a seguir buscando, chicos No me digas que hay alguien ahí abajo Bueno, chicos Vamos a hacer... Ahí está la otra Soy buena en esto, eh Pero varias veces Al baño me mato Gala, puse Es que veis en el chat Bueno Pero, ¿qué hice? Yo no quería me estar ahí Bueno, vamos Ay, cómo se escucha Qué miedo, chicos Si quieres ver esto Está en los Roblox, ¿vale? No, sí No, pero es porque ya me cerré ahí ya estoy yo te voy a matar ¿dónde estás niña? hola niños ¿había una niña? ¿dónde se ha ido? aquí bueno chicos aquí seguimos hay que seguir buscando tómate mate bueno ya le maté a algunos vamos a ver bueno vamos aquí le matan muchas personas chicos ay que miedo me dio como suena quien abrió esta puerta ay que despistas soy aquí abrimos abre es que vi a alguien ahí abajo yo creo voy a buscar yo creo te voy a matar ¿por dónde se fue? se pudo ir yo no puedo get on bird bueno aquí ya a ver a quien le toca yo ya le maté a algunos vale o sea que me encanta escribo fatal eh 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 ya está bueno no quiero que le llame a ninguna que le mata bueno casi a todas le maté bueno ¿cuál elegimos? yo quiero este el mismo bueno aquí seguimos a ver chicos chicos pero a ver cuán elegido elegido ese ese yo soy buena en eso quiero yo que me toca a mí de nuevo tres dos uno ya ¿quién es? necesitan a él por favor gala es gala ay no es gala no es aquí si ayuda ayuda no no me da miedo esa es la feria lo sabéis qué miedo gala es esta ay madre me piro ven vámonos amiga voy a buscar una llave no, no hay llaves me piro a ver no quiero que me mate aquí aquí tengo una llave ay me da miedo ay chicos es que me da mucho miedo me da mucho miedo mira aquí seguro hay una llave vamos yo no quiero que me mate bueno me mato soy Peppa contigo ja 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 bueno ya me mató yo lo hice a propósito yo no puedo coger llaves mmm hay una hay una shh lo va a matar amiga vení 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 papá pico tómate mate eres un angelito qué mono ay qué tierno ven ayúdame quién quién está ahí nadie nadie vamos ven ayúdame joder joder quédate quieta niña que te quedes quieta eh 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 tío no se queda la niña no se queda joder perdón eh perdón es que me da rabia que o sea es que quiero matar no me dejan ya cogí una llave voy a seguir y a ver si puedo no te vayas ven ayúdame toma ahora es tu chilla toma ella es la la rata la rata te acuerdas que perdió la bicicleta la su eso su eso sí bueno perdimos todo el mundo vamos a hacer esta partida y otra más y hasta acabo el video ok bueno vamos a empezar de nuevo a ver aquí aquí me toca a mí bueno leer a ese o 105 crazy crazy oh hay que esperar y esperar a mí no 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 amigos feliz viernes todo el mundo hace viernes ahora cuál tocó es ese mismo ay yo hice ya veré quién yo quiero este bueno todo voy a tocar a mí a mí es traidor traidor o no sé qué traidor aquí me toca quién es yo soy sí soy ay no asegurándose yo a ver chicos vamos a ver a quién le toca quién es ¿qué fue eso? sí eso me piro ya me va a tirar acá bueno amigos tengo mucho miedo a ver cómo voy a estar nos voy a perseguir tengo que buscar llave vamos a buscar llavecita mira por acá está la llave ya mato ya mato chicos ya mato ya mato ay que miedo me va esto ay me mato what do they know shop a ver voy a espiar me mato no mato no mato no mato no mato bueno bueno a quien le toca no mato 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 dos 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 no mato 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 Ay, nos tocó ese Ay, quiero ver cual sea Me da igual Me da igual, eh Tres, dos, uno Player Pepa Bueno, a quien le toca No sé Ay, Lera Lera no, Lera no No, Lera No quiero Lera No, no quiero Lera Estego Me mato, al baño Venga, vamos a jugar Oli, hola Hola, Oli ¿Quién mato? Así ronca Vamos Yo he descubierto un truco Así Bueno, ja, bueno, ja, bueno, mucho Uy, uy, uy Bueno, ja, bueno, mucho Uy, uy, uy Uy, uy, uy Apurrido en mi casa Estoy, estoy Cuál llave Uy, que está cerca Mío Vamos, vamos, vamos Vamos Chicos, vamos Que vienes No, ya no lo quiero Necesitas, chicos A ver Que no venga Pepa, Pepona No me mates Ok Ok Me mata Lo voy a esconder acá Y a ver aquí Sí Muy bien, esto ya está Ahí está, ahí Pepa Pepa, Pepona Me voy a esconder Ok Me voy a esconder Que chicos Tengo miedo Chua Esto me olvida Aquí, aquí Solo me estoy Escondida Entonces, chicos Esperar hasta que Ella venga Entonces Uy, que murió Unos chicos Hay que seguir Pero en silencito Tengo la llave morada Ayuda Me mató Esa tonta Bueno chicos Y hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Suscribiros Seguirme en TikTok Arroba Abelita Sosa Abelita Sosa Bueno, espero que os haya encantado Este video Y muchos besos Desde donde estéis Entonces Dale un like Por lo menos Un regalito Y bueno Chao